Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto el Barbudo, ahí tipo Pirlo, ya sabéis, el italiano, me estoy dejando aquí una barbuza que no me gusta ya, pero bueno, estamos en una nueva noticia, ya sabéis, unas declaraciones de Microsoft, pero antes de hablar de estas declaraciones, os dejo en la descripción, el primer enlace, un vídeo que ha realizado Neta en el canal secundario sobre Fimo Games, ya sabéis, una nueva página web que estamos a punto de abrir sobre el arte de los videojuegos hechos artesanía, ya sabéis que Neta hace unas figuras que son de un material llamado Fimo, y bueno, Neta os lo explica todo en el vídeo que hay en el enlace, así que si queréis ver y queréis alguna figurita, ya sea para llavero, para coleccionismo, de vuestro personaje favorito, Neta, pues os lo hace sin problemas, ahí está, en la descripción todo explicadito. Ahora vamos con las declaraciones de Microsoft, quien ha dicho que comparar las especificaciones técnicas no tiene sentido, y es que las diferencias de hardware entre plataformas, según Microsoft, no tienen sentido, ya que lo que realmente define a cada plataforma son los juegos en sí. Esta es la opinión de Albert Penelo, director de planificación de producto de Xbox, quien en declaraciones a la revista oficial de la consola afirmó que el problema es que Sony decidió adelantarse y publicar una lista de números, lo que en cierto modo carece de sentido, según la compañía. No estamos en 1990, cuando estaban los 16 bits contra los 32, para mí, o sea, estas son declaraciones de Albert Penelo, para mí ni siquiera tendría esta conversación porque realmente no tiene importancia. La consola Xbox One va a ser increíble, los juegos van a ser increíbles. He escuchado el mismo argumento en la pasada generación y es un argumento inútil, porque la gente debate sobre cosas que realmente no conoce. No son ni Nick Baker ni Todd Holman, responsables de hardware de Xbox One, y yo no soy Mark Cerny, arquitecto líder de PlayStation 4. Por lo tanto, ¿por qué estamos teniendo esta discusión? Para Penelo, lo importante es que compres un sistema para jugar a juegos estupendos y tener grandes experiencias. Creo que nuestros juegos y experiencias van a ser tan buenas como cualquier otra, sino mejores... Creo que nuestros juegos y experiencias van a ser tan buenas, sino mejores, técnicamente, a lo que hay que sumar toda la magia que vamos a poner con el poder de la nube. Lo que quiere decir Albert Penelo con estas declaraciones es que lo que realmente diferencian a cada consola van a ser los juegos que tengan, los juegos exclusivos. Ya no los multiplataformas, sino los juegos que cada una pueda aportar, que te aporte ese plus diferente a la otra. Es lo que yo siempre os comento en los vídeos, no es que me esté posicionando a favor de Microsoft, ni mucho menos, pero lo que quiero deciros es que Microsoft va a aportar unas cosas, Sony va a aportar otras cosas, Nintendo va a aportar otras cosas y que tú vas a poder elegir, o vas a poder tener la suerte de elegir, con cuál te quedas. Si con las tres, con dos o con una. Por lo tanto, comparar las especificaciones técnicas de una consola a estas alturas no tiene importancia. Ya siempre os lo he dicho, si puedes escoger un poquito de las tres, pues mucho mejor, ¿no? Mejor vamos a disfrutar todos los videojuegos. Así que quiero saber vuestra opinión y nada más, ya sabéis, comentadmelo aquí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo. Dejar vuestro like, favoritos, y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!